¡Lucharon! A ganar dos de tres caídas sin límite de tiempo, sin límite de emoción. Como capitán de la esquina ruda, el auténtico campeón del bombeo de hierro. Vean el físico trabajado en el gimnasio. Vean ustedes la enorme capacidad, juventud, talento y presencia de un joven que sin duda hoy se va a convertir, no en un ídolo, porque ya es un ídolo, en una leyenda, ¡Cibernético! Ahora vamos a presentarles al capitán en el bando técnico. Las damas lo andan buscando. Ya no tienen que buscar, como le grita el público a esta figura, ¡A Latin Lover! Bueno, pues vámonos a la batalla, vámonos a esta lucha, ¡esta lucha! Que están saliendo chispas. Guardamos silencio para que ustedes escucharan al público, porque qué ambiente estamos viviendo. Un ambiente de primera, como es AAA, siempre lo mejor para usted. Sin duda, amigos, desde Zapopan saludamos a toda la afición de la República Mexicana, de Europa, Norte de África, Centro, Sudamérica y Estados Unidos, a través del sistema de satélites de Televisa, Televisa Deportes, a nivel mundial. Una batalla que tiene ángulos muy interesantes, desde luego. Muy, muy interesante. Cibernético, Abismo Negro, son Vipers y Rudos, The Killer. Con The Killer han tenido problemas, eso hay que decirlo. Sobre todo Cibernético. Y la dama que lo acompaña, belicosa, beligerante, mancornadora, pero al mismo tiempo inquietante y soñadora, porque es mujer. Como dice Lupita D'Alessio. ¿Todo eso dice la señora? Sí, así es. ¿Todo eso dice? Bueno, pues interesante, Jesús. Aquí está arrancando ya la primera caída. Máscara Sagrada a la distancia, lo vemos. Está buscando Abismo Negro. Y va por él, va por él. Entradón, 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 entradón. Le quiere dar la mano. Es lo que trata Abismo Negro, Máscara Sagrada. Son del peso. Aquí no me vengas con pamplinas, no me vengas con pretextos. Jesús, que no te los voy a aceptar. Si pierdes vas a reconocer y nada más. No quiero que argumentes nada. Los Vipers nunca perdemos, discúlpame. Mira, mira. No le busques, no le busques 16 pies al gato sabiendo que tiene 34. Mira nada más. Este es impresionante. Es un lleno pletórico, manifiesto del gusto. Que tiene la gente de venir aquí o a donde quiera que se presente la AAA. Cuidado, Latin Lover, quería descontar a Cibernético. Y cuidado, cuidado, Latin Lover. Es bueno para amenazar, señor Latin Lover. Pero sería mejor que de frente le tosiera al Cibernético. Eso me gustaría verlo, vivirlo y disfrutarlo. Si algún día puede hacerlo el señor Latin Lover. Espero que hoy sea la ocasión. Pero, bueno, bueno, está bien. Nada más porque tú lo comentas. Si te ofendí, discúlpame. Sí, sí, así lo hiciste. ¿Por qué te metes con Latin Lover? Si es una figura, es un ídolo más allá de todo lo que tú puedas pensar. Que luce muy escuálido, muy flaco frente a Cibernético. Ana, espérame, espérame. Mira el Tirantes, mira el Tirantes. Ya se metió, se mete el Tirantes. Y esto provoca la revolución. Una revolución aquí en el cuadrilátero. Donde esto lo aprovecha Cibernético para finalmente descontar a Latin Lover. También ha bajado ya Máscara Sagrada. Y Octagon está corriendo la misma suerte. Todo lo que provocó el Tirantes. Bueno, siempre, siempre, siempre es la misma cantaleta con el Tirantes. Exactamente, aquí cuidado, cuidado de Killer. Cibernético, cuidado, no te vaya a descontar Pepe Tropicasas. Ahora, bueno, por fin, por fin, por fin, por fin, dicen los técnicos. Tenemos que reaccionar con cosas prohibidas. Los rudos y los vipers están golpeando a luchadores técnicos. Eso también hay que consignarlos. ¿Cuáles son las cosas prohibidas? Como una pulsera, no sé de quién. ¿A qué daño le puede hacer a Octagon una pulsera? Es que es de oro. Si los años no le han hecho nada, menos una pulsera. Muy filosa. Subestimas a Octagon, disculpame. No, no, no lo subestimo. Yo nada más digo lo que estoy viendo. No me digas eso, por favor, porque me da frío. Piquete de ojos. Piquete para máscara sagrada. Es un castigo muy añejo ese de piquete de ojos. Viejísimo, pero doloroso al fin. El murciélago Velázquez lo hacía. Perfecto. Aquí las damas defendiendo a Latin Glover. Y Cibernético les dicen, préstenme una silla, que me quiero sentar. Préstame una silla, que me la prestes, te digo que me la prestes, caray. ¿Se quiere sentar? Yo mejor se la prestaba. Oye, le arrancaron la máscara, eh. Las damas estas le arrancaron la máscara a Cibernético. Ah, no. Fue Latin Glover. Sí, Latin Glover. Efectivamente, fue Latin Glover. Latin Glover. ¡Martinete! 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 No, ¿cómo Martínete? Espérate. Eso no lo digas. Yo no te quiero que se lo aplique. Ah, bueno, ¿entonces para qué? Estoy viviendo la emoción. No, ¿qué viviendo? Te vi la cara, te vi la cara. No, no, a mí no me la has visto, discúlpame. Tú querías, Martinete. El día que me la veas, te descuento. Tú querías, Martinete. No me cambies la conversación. Ah, qué bien, Máscara Sagrada. Ahí se avivó, eh. Qué lucha estamos viendo. Es muy intensa. Ya creció mucho la rivalidad de Abismo Negro. Oye, Andrés, tú sabías algo aquí al respecto del Martinete. El Espectro se retiró después de que le aplicaron un Martinete en la ciudad de Tamaulipas. Poco tiempo después por prescripción médica debido a que este le formó un coágulo en el cerebro. Ya le contaron octagón tres segundos, este, Jesús. Exactamente. Se tuvo que retirar de la lucha libre. Ahí está Latin Lover viviendo lo que es el sufrir, el sufrir frente a los Vipers, frente al cibernético. Hablando de... Del Espectro. El Espectro, él cedió su personaje varias veces. La primera vez al Espectro segundo. Un joven de nombre Gerardo Tapia que en paz descanse. Y después al Espectro Junior. Y al Espectro de Ultratumba. Que en su momento fue Antonio Peña y que después, bueno, se convirtió en promotor. Mira, el público no está satisfecho. No está satisfecho con el resultado. Solamente un aficionado perdido. Vamos a vivir la repetición. Esta es la repetición donde Abismo Negro va desde la tercera cuerda para proyectarse así a Máscara Sagrada. Lo toma en el vuelo. Es un golpe preciso el de Abismo Negro. Ahí fue muy inteligente Abismo Negro para llevarse a este hombre. Bueno, pues terminó la primera caída. Exactamente, Andrés, este es el público de Zapopo, en Jalisco. Por cierto, que después de que se retiró el Espectro, después de ese martinete que le propinaron, este es el final de la primera caída. Antonio Hernández, el Espectro, se dedicó a preparar luchadores. Ya que no sabes, Andrés, a quién preparó Antonio Hernández el Espectro. Fuerza Guerrera, entre los nombres importantes. Luchadores en aquella época jóvenes que él preparó. Qué luchadorazo es Fuerza Guerrera. Para que veas la escuela, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Buen dato, buen dato, está sonando el silbatazo para la segunda caída. La segunda caída ya está. Ya llegó la segunda caída. Muy lastimado Latin Lover. Octagón. Octagón, perdón, quise decir Abismo Negro y también Cibernético. Le han dado con todo. Lo han traído de la seca a la meca y ahora también de Killer. Para no quedarse atrás. Bueno, pues ya le cayeron los tres, sí, efectivamente. Mi querido Jesús, estás en desacuerdo, ¿verdad? Bueno, mira, la verdad es que ahora prefiero disfrutar la actuación de Cibernético. Que siempre nos da muchos ángulos para estudiar, muchos ángulos para reflexionar. Le pone la pierna Abismo Negro y se pone su carita, su carita, su carita aquí. Y ahí se la van a poner el rostro de Latin Lover en las botas de Abismo Negro. Ahí es donde debe estar. Latin Lover, un ídolo de Monterrey, sin duda. Este hombre también ganó un concurso muy importante de físico-culturismo. Ganó Mister Rebo León. La patada del cabrito Andrés. Esta sí, esta sí descontó al Cibernético. Bueno, pues sí. Pero Máscara Sagrada quiere regresar a la batalla. Defendiendo a Latin Lover. Aquí están regresando los luchadores técnicos. Esto es lo que el público quiere ver. El regreso de luchadores técnicos. El público le da una silla a Latin Lover. Y aquí está el descontón. Primero en la frente del Cibernético. Así se hacen las cosas. Ahora Máscara Sagrada hace lo mismo con Abismo Negro. Bueno, pues, ojo por ojo y diente por diente. Así de fácil. Se cansaron los luchadores técnicos. Les dieron el espacio. Además de que se recuperaron. Y ahora están viviendo otra batalla. Ah, qué bien. Qué inteligente Latin Lover de plantear así la lucha. Aguantó lo más que pudo. Además estuvo en el filo de la navaja. Porque corría el riesgo de perder la lucha en dos al hilo. Exactamente, Andrés. Segunda caída. Un lleno impresionante este que vivimos aquí en Zapopan. Cibernético. Se hace de palabras con... Por ahí algún aficionado o aficionada que defiende a capa y espada a Latin Lover. Este es The Killer. El asesino de Nueva York. Fíjate que el asesino de Nueva York ha tenido tres ballets The Killer. Primero Henry Williams, con el que llegó de los Estados Unidos hace nueve años. Después, Andy Barrow, que permaneció con él seis años. Y desde hace casi dos años, Mijanet, perdón. Y creo que de los tres seconds, la mejor Mijanet, sin duda. No, pues claro. Además, ya llevó a la cima a The Killer. Además, fue ya la proyección total para este luchador estadounidense. Que viene acompañado de Mijanet. Han hecho las delicias del poco público rudo que tienen. Porque los Vipers no se quieren con los rudos. Esto es una realidad. Ahora, Abismo Negro. Abismo Negro quiere regresar a la batalla. Pero no puede. Máscara sagrada, las tijeras. Tijeras en cortito. Como debe de ser. Esto se habla de recursos. Son recursos de un luchador que en los momentos difíciles tiene que sacarlos. Sí, mi querido Jesús. Creo que ya están recuperándose los luchadores técnicos. Bueno, pues yo te quiero hablar de algo desagradable. Y creo que ahí sí me vas a apoyar. Usurpan el nombre de Máscara Sagrada. Se presenta un Máscara Sagrada. Dicen que es el nuevo Máscara Sagrada. Este luchador lo trae Javier el Monarca Cruz. Que como luchador, pues muy buen luchador. Pero con lo que está haciendo, ahora que tenga mucho cuidado. Porque va a enfrentar con los abogados de AAA. Y se va a meter en un problemón. Y esto desorienta al público. Son cosas que no se deben de hacer. Y el público no debe de creer en estas cosas. Sobre todo lo que yo podría discutir o lo que me enoja, me molesta. Como aficionado y como portavoz de la afición. Es que traten de sorprender al público. Ah, tienes un programa, ¿no? Aquí tengo un programa que dice cañonazo luchístico con estrellas de TV. De AAA presentando al nuevo Máscara Sagrada. Y al nuevo Huracán Ramírez. Cosa que no es cierto. Ahí está. Pues esto que se lo dejamos al juicio al público. Sencillamente porque ellos son los mejores jueces, Andrés. Nosotros solamente señalamos el hecho. Y además ya no se dejan engañar. Ellos saben cuando viene... ¡Triple A! ¡Bien, octagón! Octagón aparece desde la tercera cuerda. Para regalarnos una plancha. ¡Qué bien, octagón! Ahora el turno es para Latin Lover. ¡Ah, qué agilidad! ¡Cómo lo salta! ¡Cómo se lleva Cibernético! ¡Qué barbaridad! ¡Qué forma! ¡Qué espectacular! ¿Viste cómo se llevó Cibernético? ¡Hombre, qué forma! ¡Lo saltó! Le saca la rendición y ve el público. El público goza esto. De tal suerte esto se empata. Y esta es la alegría total. Justamente, Andrés. Están ganando la segunda caída los técnicos. ¡Emocionate! ¡Muy emocionado estoy! Oye, es que fue espectacular. Sin duda, Andrés. Yo consigo cuando los ruros hacen algo. Este hombre le va a bismo negro. Solo vine por Millanet. Solo vine por Millanet. Ya somos dos, caballero. Bueno, yo vine por los Vipers y por Millanet. Hoy me la voy a llevar a cenar. Mira, qué bien máscara sagrada, ¿eh? Qué bien máscara sagrada, ¿eh? Muy bien, las espaldas blancas. Oye, Octagón, ¿qué te pareció Octagón? No, estupendo el salto. Octagón es un luchador, es un crack de la lucha profesional. Octagón. Sin duda. Provocó errores en todos los puntos del cuadrilátero Octagón. Él emisió en 1987. Sí. Como luchador. Mira, mira, ve este salto. Qué repetición, ¿eh? Qué repetición. Se ve el momento. Oye, pero ¿viste? Sí, le bajó el bañador. Inteligentemente para que ya no se recuperara. Eso es inteligencia. Eso ya es una costumbre de Latin Lover. Me está haciendo pensar mal Latin Lover. Lo voy a recomendar con Nino Canón para que lo lleve a esos programas que él tiene los fines de semana. De fantasmas. Salvador Núñez, llévate a Latin Lover para que lo examine. Esta es ya la tercera caída. Tercera caída. Y como dijeron, aguántame el corte. Bueno, pues aquí tenemos a Cibernético preparando la batalla de esta tercera caída. Escribe muy bien Latin Lover. Se baila el... Caderazo. Pomp. Y ahora las patadas que proyectan así, de manera humillante a Cibernético. Pero el que es hombre se levanta cuando se cae. Y esta es la respuesta de los que sí son hombres. Ay, se equivocó. Se equivocó y le pegó con todo ahí al pose y la patada del cabrito. En el pecado lleva la penitencia. Después apareció justamente, como tú lo señalas, la patada del cabrito. Qué momento. Estos momentos son los que el público goza. Los que el público festeja. Cuando sus ídolos van con todo como locomotora. Poco a poco. Se escucha también el grito de México, México, México. Son momentos que nos regalan estos hombres. Luchadores de tiempo completo. Siguen los errores. Máscara sagrada en plan grande. Aquí viene The Killer. Pero inteligentemente ahora lo deja pasar Máscara Sagrada para conectarlo. Y que vaya fuera del cuadrilátero. Bueno, pues ahí está Máscara Sagrada. Poniéndole a modo al patrón a la dama. Para que... ¡Oh, y cuidado, Chocó! El patrón y la dama. ¡Qué equivocación, eh! Es la dama y el vagabundo. Y fue aquí a unos centímetros de donde estamos nosotros. Pero con todo Chocó, con toda su humanidad de killer. Aquí la está ya levantando. La protege, le ofrece disculpas. Le dice, si quieres te invito un pozole, una birria aquí en Guadalajara. Una torta ahogada. Una tortita ahogada. De las que se comió Chava, que fueron 36. O las hamburguesas famosas de la tía Lucía. Ajá, o de la tía Chita. Y aquí este abismo negro proyectado por las tijeras de este hombre. Que destapó a Huracán Sevilla en un triangular de la muerte. Donde participó también Fuerza Guerrera hace muchos años en la pista Arena Revolución. No cabe duda que recordar es vivir, eh. Mira las catas, este hombre que no es oriental. O se dice oriental porque vive en la agrícola oriental. No, 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 no. Luego tú eres alterativo. Cambia. Los teagón vive por el sur allá en Xochimilco. Una casa muy bonita. El sur residencial, por favor. Muy bonita. Tiene tiempo Latin Lover para mostrarse, para bailar. Y para caer también. Para sacarlo de quicio, bueno. No se pudo. No seas tú también tan perfeccionista. Se avivó de killer. Pero ya el público rápidamente lo anima y lo manda a la batalla. Lo vuelve a bajar. Oye, lo trae mal, eh. Lo trae mal al de Monterrey. El tirante dice, levántese, levántese. Manuel, ¿qué lleva? ¿Lleva prisa el tirante? Yo te pregunto. No, que yo sepa, no. Entonces a él, ¿por qué le interesa que se levante? Ok, no sé. Si quieres hacerle una entrevista. Muchas gracias. En unos momentos más estaríamos ahí. Muy bien, Andrés. Correcto. Tú sabes cómo es el tirante. Levantando presión a los técnicos para que se pongan nerviosos. Descuiden al mismo tiempo y puedan ganar los rudos. Quizá esa sea la forma de pensar. Ahí. ¡Ay! Se equivocó Abismo Negro. ¡Y Latin Lover! ¡Qué error, qué error, qué error. Los rudos y los vipers se equivocaron, eh. Sí, terriblemente. ¿Sabes quién lo provocó? Latin Lover. Inteligentemente para su bando y su causa. Eso es. ¿No? Me da gusto que tú consignes las cosas. Como lo dirías con tus palabras. Diría yo, necias palabras. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! Hoy vienes desatado, desatado. ¡Esa es la palabra, mi querido Carabinieri! Yo pensé que me iba a decir cara dura. No, no, no. Y tú eres... No, tú no eres un gran coronel. Ay, tú también. Y no son guayabazos, simplemente que tú tienes unas preferencias. Yo tengo otras. Yo los técnicos, tú los vipers. Sí, soy hombre. Pero... Ay, 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 tenías que salir con tu domingo 7. Bueno, pues Octagón. Octagón, este es el momento donde el público, el público pagó un boleto por venirte a ver las patadas. ¡Qué espectaculares! ¿Qué va a hacer Octagón? Me pregunto yo... Nada, porque no lo dejó cibernético. Ah, cómo disfruto estas batallas. Más allá de tu sentimiento y del resultado, vivir la lucha libre. ¡Qué bonita forma de entregarse! Un salto del tigre blanco. Es lo que decía. Más allá de las preferencias, Andrés, la lucha libre profesional despierta una pasión que no puedo expresarte con palabras. ¡Qué patadas de Latin Lover! El cabrito norteño. Ahí viene con la plancha y se lleva. Se lleva una sorpresa de Killer. Ahora Octagón sobre la plataforma, la jarocha, la jarocha. Estupenda interpretación de este hombre de Jalapa, Baracruz. ¡Saludos, Baracruz! Para el mes de julio, quizá agosto, andaremos por el sureste. Preparados. Mientras tanto, 18 y 19, estaremos en Toluca y Puebla. Esperen la presencia de la AAA por allá y Televisa. Sígueme diciendo, sígueme diciendo dónde más, dónde más. Tendremos, bueno, funciones tan importantes como que el tirante seguirá siendo de las suyas. Estaremos también... ¡Foul! ¡Foul! ¡Foul para el tagón! ¡Aparece Latin Lover! Y faul para abismo negro. ¡Foul de Latin Lover! ¡Foul para abismo negro, Gemma! Eso, ¿por qué no lo dices, Andrés? ¿Y por qué Pepe Tropicazos le da la victoria a quien más le conviene? No, 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 no. No te pongas en ese plan. Creo que estuvo bien, Tropicazas. Porque el primer foul es el que debe de contar. No, los subsecuentes también existen, sí. Pero el primero es el que debe de contar. Si tú lo dices. Muchas gracias. ¡Mira! ¡Mira! ¡Tirantes! ¡Tirantes de un derechazo! Baja Don Pepe. ¡Le contesta! ¡Pepe Tropicazas! ¡Qué es lo que estamos viendo! Nuevamente se vuelven a agarrar. ¡Derechazos! Pero pega más fuerte Pepe Casas y los luchadores los dejan. Señoras y señores, vean ustedes lo que está ocurriendo. La próxima función será Fresnillo. Y después la Triplemanía 6, donde Kickboxer y Heavy Metal se enfrentan en lucha libre, en jaula, sin referees. Va a salir como Secon el tirantes de Kickboxer y Heavy Metal tendrá como Secon a su padre. Cualquiera de estos dos que pierda, va algo importante. Entre si Kickboxer pierde, pierde la cabellera Pepe Tirantes. Y si pierde Heavy Metal, pierde la cabellera Tropicazas. Pero esto está tan caliente que ya no se aguantan las ganas. Sí, ya lo vimos, ya lo vimos. Primero Tirantes y después contesta Pepe Tropicazas. Bueno, pues ya vimos otro mano a mano entre referees. Son como quinceañeras, ya no se aguantan las ganas de bailar el vals. Estar en el salón con toda la familia y vivir ese momento. Nosotros también quedó lastimado Don Pepe, se va doliendo ahí. Sí, no es para menos cabecita. No es un jovencito Don Pepe. Su cabecita blanca. No es un jovencito. Y el Tirantes se pasa. Se pasa el Tirantes. De la raya. Pero por qué. Oye, por qué no es tu argumento. Él le pegó. A ver. Él le pega. Vamos a ver la repetición. Mira, fíjate. Mi querido Oso Figueredo. Ah, qué bonita forma de saltar. De máscara sagrada. Dejó fuera de combate y fuera de control a Cibernético. Eso vale el boleto, ¿no? Por supuesto. Ah. Por supuesto. Mira la dama. Es una locura. Mira esta dama. Esta dama. Quiere. Muchas gracias, máscara sagrada. Le agradezco. Le agradezco su buen comportamiento. Y además la decisión que tuvo para sacar este buen resultado. Mira, ahí salía Latin Lover después de faulear Abismo Negro. Sí. Y puso octagón encima de Abismo Negro. Cierto. Para que Pepe Tropicasas viniera y le regalara la batalla. No, 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 no. Se enojó Tirantes y le reclamó. Pero hay un foul primero del bando rudo. Yo te dije, hay primero un foul. Ya después lo acomoda bien Latin Lover. Sí, sí. No mal informes. Ese capítulo yo no lo vi. Ah, bueno. Sí. Eso yo no lo vi. Y te dije lo que ocurrió hace unos instantes en la repetición. Que tú inventes cuentos. Mira, mira, mira. ¿Quién pega? ¿Quién pega? Pepe Tropicasas. Porque mira, ¿quién va atrás? ¿Quién va hacia atrás? Espera. El Tirantes. Es que hay antes, hay antes. Antes descuenta Tirantes. Te lo prometo. Yo lo vi, hombre. Fírmame un acta, fírmame un acta con testigos. Mira, el provocativo. Solo viene por mí. El insultativo. Ese es el señor. Vipers. Que es el Tirantes. Esa máscara tú la regalaste seguramente. ¿Y eso te da envidia o te provoca algún malestar? No. Entonces. Mira, bueno, aquí. Ay, el que pegó fue Tropicasas. ¿Y sabes qué? Si se van a enfrentar en una batalla por las cabelleras saliendo como seconds, el señor Tropicasas, dime si me equivoco, por favor. Pero sea honesto contigo y con el público. Sí. Si golpeas a un compañero de trabajo, debes tener una sanción económica y sentimental. Ay, Jesús, mira. ¿Sabes qué? Yo quiero guardarme ese comentario porque quiero ver esto nuevamente. ¿Quién pega primero, Andrés? Mira. Tropicasas es el que descuenta, el provocador, el escandaloso. El que siempre está tratando de intimidar al Tirantes. Que porque sabe de lucha libre. Sí, nadie se lo niega. Pero su época de luchador ya pasó. No sé por qué le contesta el Tirantes a una persona, ¿eh? De su edad. No debería el Tirantes. No, ¿verdad que no lo debería de hacer? El Tirantes debería decir, señor, usted ya no está para esos trotes. No, no, tampoco lo ayudes, tampoco lo ayudes, ¿eh? No lo ayudes. Estamos en Zapopan. Es un lleno impresionante dedicado para ustedes, amigos de la televisión. Televisa Deportes con ustedes.